En el escenario lo entregas todo Es fresca tu mundo de música al máximo Bueno, nosotros somos Metáfora del Inconsciente Somos de Temuco Vamos a presentar nuestro tema Que es propio hoy, se llama Ángulos Podrías odiarme y olvidarte Que miente la verdad Podrías odiarme y contarme estar bien El labro de tu boca Debo entender el fulguer se apaga La poesía Que no arriesga Nunca tiende miedo Tus palabras no llegan Solo da tu ansia En un disfraz Podrías buscar tus actos demenciales Con objetividad Podrías encontrar con los dedos de tus manos Las veces en quebrar Tu emoción No hay víctimas No hay víctimas Ni víctimas No hay víctimas Y en validez En un divinamento Con briefing Me청á Que no arriesga Pero no sans Lo debo десят Lo debo En un disfraz No hay más orgullos Y la vez de ver no implica perder El tiempo agotado no tiene que Rememore hechos que viene la piel El psicoanalista que desentré Me ha estado poniendo contra la pared Por lo que soñé No hay más orgullos Nunca tienes miedo de perder Tus palabras no llegan Son solo tardes En un discurso Gracias En el escenario lo entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro Has de escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.